Bueno chavales, soy Giorgio, estamos de vuelta en el canal, estamos en un nuevo vídeo, en este caso estamos en un vídeo muy esperado Bienvenidos todos a mi canal después de dos semanas Entonces, estas dos semanas para mí han sido horribles, pero bueno, lo importante para vosotros es saber por qué no he subido un vídeo durante dos semanas Ya os adelanto que no ha sido decisión mía, por mí ya sabéis que subiría vídeo todos los días Pero no ha sido algo que yo pudiese ni controlar, pero bueno, lo voy a explicar más o menos y espero que os quede claro Pero bueno, antes de nada el gameplay que estáis viendo de fondo es muy sencillo, creo que es un punto caliente Estamos en un mapa de Biolab, tengo aquí el ordenador y demás, estoy mirando aquí a la cámara Mapa de Biolab, punto caliente, creo que está jugando con Agustín, Rafita y alguno que otro más Y la verdad, bueno, es un punto caliente de modo liga, que bueno, es lo primero que he podido pillar Porque os tenía preparados un gameplay bastante bueno Bueno, de hecho tenía dos, pero mucha gracia a lo que hace, también alguna cosa que os tengo que comentar Sobre mi ordenador y sobre mi capturadora Porque bueno, yo tenía un gameplay que me saqué hace un par de días Que me metí en una partida de dominio, primera ronda, me meto en el medio de combat en la bandera de B Y me sacó una racha de 28, pim pam, me matan, no, no, sacaba el tiempo a una o a dos del feroz Y, pero no se me grabó, o sea, sin salir lo que es del centro, no salí en ningún momento Y me hice una racha casi de 30, casi un feroz, bastante bueno Y después me saqué una partida que es la que quería poner aquí Que bueno, pues estaba jugando con Kenia, con Ampit, no, con Kenia, con Vicens, con Rafita Estábamos nosotros cuatro, Kenia, Vicens, Rafita y yo Y me saqué una racha de 20, acabé la primera ronda 28-0 Aunque me mataron, y bueno, fue un poquito rollo Pero no os quiero comentar esto, os quiero comentar porque he estado dos semanas sin subir vídeo Pues bueno, yo estaba tan tranquilo El jueves día, el jueves día, no, el viernes día 13, viernes 13, cogí Y me puse aquí, tan tranquilo, me pongo aquí Sacaron ese día, justo ese día, juego de armas Y yo que hice, pues cogí, me puse a grabarme aquí un juego de armas, pim pam Lo renderice y a la hora de subirlo, entré en el canal Y no me dejaba moverme, ¿por qué? Pues porque me habían puesto, bueno gente, lo siento, me acabo de poner esto Perdón por el corte, pero siempre que me pongo a grabar Siempre, siempre, o sea, no hay excepción Se me acaba la batería de los astros Pues eso, el jueves, el jueves, no, el viernes 13 Me pongo yo a grabar tranquilamente Lo renderizo, pim pam, juego de armas así rapidito Para subirlo ese día o el siguiente Y no me puedo meter en mi canal Dos semanas suspendido, ¿por qué? Por, bueno, por cosas de YouTube, ¿no? Entonces, cosas de YouTube, pum, va Dos semanas sin poder entrar en el canal Y la verdad, bueno, pues yo lo dije por Twitter Ya sabéis, os dejo mi Twitter siempre en la descripción Si me seguís es mucho mejor Aunque no todos os enterasteis A lo largo de estos días he estado Pues cada vez que me preguntaban ¿Por qué no subía el vídeo y demás? Lo estaba explicando Y la verdad es que ha sido duro, ¿no? Ha sido bastante duro He estado hablando con mi empresa y demás Para ver si podía, podemos hacer algo Pero cuando YouTube te pone un problema Es que es imposible, no puedes hacer otra cosa Y es bastante rollo Pero bueno, durante estos días he estado preparando un montón de vídeos La verdad es que me da mucha raya Porque el canal estaba muy bien Pero bueno, seguimos a tope Es como si no hubiese pasado nada Un pequeño paréntesis y nada más Y bueno, en estos días la verdad He podido como descansar un poquito Aunque he preparado vídeos también Y he conseguido mejorar bastante en Advanced Warfare La verdad, ahora, pues Soy bastante mejor que antes No sé, ha sido de repente un cambio Y de repente me encuentro superior en Advanced Warfare De hecho, me he sacado feroces, me he sacado ADN Y dentro de poco vais a tener un vídeo muy especial No sé si será mañana, creo que sí Llamado mi primera bomba de ADN Muy chulo, o sea, os lo recomiendo totalmente Porque es muy chulo Mañana lo tendréis a eso de las 9 Y sí, básicamente esto Yo este vídeo lo estoy grabando Estamos a domingo 22 Y lo subiré el... Lo tengo en el calendario el jueves 26 Cuando ya puedo empezar a subir vídeos otra vez Y a partir de entonces Pues vais a tener vídeo diario Y he preparado un montón de cosas A partir de ahora, pues bueno Tendréis equipos de mayor calidad Y el problema es el siguiente No sé por qué No lo entiendo Mi capturador de repente Un día me da un fallo Y no graba el sonido No lo entiendo Si alguien lo sabe Me lo podéis decir Es que es muy importante Y bueno, mi capturador es la del gato El gato Game Capture HD La normal No la 2 No la HD 60 Y yo creo que Voy a intentar solucionarlo de cualquier forma Pero si no puedes Pues estos vídeos los estoy haciendo con Con música de fondo Ya que es muy importante el sonido Y si no lo puedo traer Pues es un poquito rollo Pero es que tampoco tengo nada más que comentar La verdad Ha sido Ha sido chungo esta dos semanas No sé Me ha resultado raro Y no estar subiendo vídeos durante dos semanas Cuando suelo subir un vídeo diario Pues Como que es difícil Y bueno Muchos me lo habéis preguntado Espero que Estéis a top igualmente La verdad Es que estaba muy bien el canal Pero bueno Vamos a ver con un montón de series Ya sabéis El bomba de ADN Que lo tendréis mañana Lo más seguro Voy a intentar seguir subiendo Un vídeo Que la verdad Causó bastante polémica Pero bueno Como en el vídeo Que dije Como conseguir la SM1 Spikishi Básicamente puse ese título Pues porque Os enseño una forma De conseguir Una cosa Que es como la SM1 Spikishi Entonces Es un método tan bueno Yo estaba convencido De que era un método tan bueno Y bueno Sigue siendo un método buenísimo Que puse ese título Un poquito como Como Por el borde ¿No? Para que más gente Se metiese en el vídeo Y para que más gente Pudiese ver ese método ¿No? Porque yo cuando leí esto Cuando yo vi este método Pues obviamente Dije Esto no es la Spikishi Me enfadé un poquillo ¿No? Pero después dije Joder es que Si no hubiesen puesto ese título Si no hubiesen puesto ese título De esta noticia Por así decirlo No hubiese entrado Y este método Me ha encantado Así que Ahí está El porqué Pero bueno Eso También he grabado Por rato ADN En infectado También un par de vídeos De juego de armas También tenéis Black Ops 2 Y tenéis un montón De muchas más cosas Que van a venir Modo Liga Intentaré jugar Intentaré subir Algún que otro Feroz más Algún que otra bomba De ADN más También estoy pendiente Por ahí con Black Ops 1 Y Modo de Warfare 2 Que también quiero subir Preguntas y respuestas Y también voy a hacer Una serie Más o menos nueva Que ya lo ha hecho Algún que otro Amiguillo mío Y sí Me ha gustado bastante Su idea Y bueno Pues ya la tendréis Dentro de poco en el canal También llevo una camiseta Ahora blanca Simplemente pues porque Porque estoy en casa Hace frío Y me pongo una camiseta De manga larga Es un poco raro Pero bueno Y bueno Ya está a punto De acabar el gameplay Vamos 230 ahora mismo Bueno Lo estáis viendo Un poquito más adelantado Más atrasado Pero bueno Es un gameplay muy sencillo Ya os digo Me ha fastidiado un montón El tema este De no poder extraeros Esas dos partidas Porque la de comeback Fue brutal Me meto en el medio Y de repente Racha de 28 Yo no sabía Si cuando me lo saqué Digo Pues esto se lo manda Algún top jugadas O algo Es que no soy ni una jugada Es simplemente Una ronda entera Que no muero Y defendiendo la bandera de B Tomándola Defendiéndola Tomándola Brutal Pero gente Hasta aquí la partida Espero que os haya gustado Un saludo Nos vemos mañana Con un super vídeo Disfrutad Lo siento Ya tenéis la explicación Y nos vemos Adiós Adiós Gracias por ver el video.